empezamos de nuevo con el secreto de henry 2 capítulo 2 no recuerdo qué parte lo que ha habido unas actualizaciones por ahí no sé ya salió el capítulo 3 no lo sé realmente tal vez lo revisaré ok what ok lo que dice aquí no entiendo muy bien lo de la información dice acaba de utilizarse el sistema de peas en el juego el secreto de henry únicamente para los jugadores nuevos su forma de parte de nuestros primeros jugadores para compensar tu fidelidad y no perturbar tu experiencia de juego tus diálogos seguirán costando 10 peas diviértete ok no entiendo entonces cuántos diálogos les van a costar a ustedes es solamente lo puse para que más o menos entiendan si quieren saltes de salto en esta parte si no quieren escucharlo pero bueno no entiendo muy bien ok continuamos y me como y me prometí que nunca más dejaría que volviera a pasar ya veo ahora entiendo un poco mejor su carácter tanto impulsivo un tanto impulsivo si alguien me puede dejar de lo de los peas me pueden decir perdón me saltó un diálogo ustedes lo pueden leer perdón apenas en el que recambiamos unos mensajes ayer por la noche lo vi en la tele durante una entrevista los días pasan bastante rápido pero es todos son iguales la vida en el instituto se desarrolla con bastante tranquilidad el carácter de malicia se ha impuesto rápidamente y ya no tenemos problemas con enzo ni con jesica ha sabido hacerse notar con sus palabras y no con su fuerza física es un poco como nuestra guardaespaldas aparte de eso es dulce y muy agradable aunque es totalmente diferente a mí disfruto de su compañía al igual que de la de amelie mi madre se sienta sobre mi cama tu padre y yo vamos a ausentarnos a partir del viernes por la noche y durante todo el fin de semana volveremos el domingo por la noche o vale es por trabajo asimismo tu hermano tampoco estará aquí ni el sábado ni el domingo así que va a hacer me ha dicho que se iba con sus amigos a no sé dónde en cualquier caso vas a estar sola espero que no te importe no te preocupes mamá estoy acostumbrada lo sé pero no me gusta la idea de que pases la noche sola aquí creo que me las apañaré mi madre abandona la habitación oh es Henry descuelgo rápidamente Henry por fin tengo un rato para hablar contigo tan desbordado estás no me hables no tengo ni un minuto para mí me solicitan constantemente ya veo así es la vida de una estrella sí es sobre todo agotadora pero no me arrepiento de nada es embriagadora sonrío sonrío regreso el sábado por la noche muy tarde oh vente entonces quiero ver Laila será realmente tarde estarás estarás durmiendo y toda tu familia también justamente llámalo suerte si quieres pero mi madre acaba de decirme que no habrá nadie en mi casa la noche del sábado y del domingo no ni siquiera tu hermano ni siquiera tu hermano nadie es pregunta o es ya respuesta no sé eso es lo que parece eso hace que de rienda suelta a mi imaginación qué imaginación eso significa que podría disponer de tu cuerpo como me gustaría Ay, sí, tengo permiso Todo lo que quieras, Henry Noto que el tono de nuestras voces disminuye, mi corazón empieza a acelerarse Hace tanto tiempo, Henry Sentí tus manos sobre mí Oh, sí, cómo me gustaría a mí también Henry Acariciar, abrazar tu cuerpo Cuidar de ti, estrecharte entre mis brazos Tu piel desnuda contra la mía Oh, Dios mío, desfallezco Me tumbo sobre mi cama y escucho su voz Etsy Describiendo todo lo que le gustaría hacer conmigo Uy, en ese momento de intimidad y amor Mi vientre se retuerce de deseo y aprieto uno de mis cojines contra mi corazón Con estas ganas de él que hacen que mi cabeza dé vueltas Nunca me canso de mirarte Cada uno de estos momentos me encantan Todos uno por uno Henry Henry Te quiero tanto Te quiero Con un suspiro le respondo Yo también te quiero, Henry Oh, sí, cuando te quiero Cuanto te quiero también No puedo esperar el sábado por la noche Yo también estoy ansioso Voy a tener que dejarte Hasta el sábado, guapa Hasta el sábado Colgamos y aún sigo pululando por el firme ¿Pululando? Sí, pululando por el firmamente Firmamente Esa voz con esa entonación Esa voz con Esa voz con esa entonación Todas esas cosas bonitas que me susurraba Dios mío, el corazón me va a explotar Se me va a hacer muy cuesta arriba Esperar hasta el sábado por la noche Maldita sea ¿Cuánto lo echo de menos? Henry es tan apasionado Cuando estamos juntos No es para estar a disgusto Me dejó llevar por completo Me dejó llevar por completo con él Para mi propio placer Y por todo lo que siento Mi amor por él no tiene límites Soy tan feliz con él Poco a poco Noto como me embriaga el sueño Eh, eo, Laila Aquí la tierra Parece que estás en otro mundo Oh, lo siento Aún estaba inmersa en mis pensamientos Allí donde resuena la voz de Henry Me sonrojo Eh, bueno Solo llevamos juntándonos con Malicia Durante unos días Pero toda la impresión de que Tengo la impresión de que siempre ha estado con nosotras Su presencia es tan natural Y pensar que me costó meses ganarme la amistad de Henry Ahora todo es diferente Es mi amor Amelie me mira con una sonrisita ¿Hace cuánto que no ves a Henry? Bingo Mmm, he dejado de contar los días Es justo lo que me temía ¿Vas a verlo pronto? Van a verse pronto, supongo que serán Sí, sí, todo va bien mañana Mi rostro refleja la felicidad en todo su esplendor Presiento que va a ser un encuentro picante Me sonrojo aún más Hola, Layla Tiffany Uy, ¿quién era? Oh, hola, Tiffany ¿Cómo estás? Sonríe tímidamente y ligeramente incómoda Oh, ¿tú eres fan de Jay? Tiffany, alza la cabeza Sí, ¿cómo lo sabes? Mmm, una intuición Claro que no He reconocido tu collar y tu camiseta Tiffany, te presento a Malicia Esta es nuestra clase Esta es nuestra clase Es nuestra nueva amiga Encantada Malicia Soy Tiffany Había entendido que... Le he guiñado un ojo Le he guiñado un ojo Bueno Entonces noto cómo se contonea Mmm, ¿algo no va bien? Eh, bueno, no sé muy bien ¿Cómo? Se trata de Gabriel 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 No sé cómo se lea ¿Qué? Se sigue robando tus cosas La ha tomado contigo ¿Dónde está? Empiezo a enderezarme Cuando levanta las manos Nerviosa No, no No es eso ¿Mmm? Él se comporta de manera Extraña conmigo No entiendo No sé si se está riendo de mí Pero es extrañamente agradable Conmigo ¿Eso te preocupa? No lo sé Suena la campana E interrumpe nuestra conversación Hablaremos más tarde Tiffany asiente Ah, conduzco en dirección a la casa de Layla Hemos regresado de París más temprano Pero mi alegría fue efímera Ya que mi padre aprovechó la oportunidad Para organizar una reunión sorpresa con Davis Es casi medianoche No me gusta demasiado ir a casa a estas horas Pero bueno Ir a su casa a estas horas Mis ganas de verla son muchísimo más fuertes Ni siquiera he tenido tiempo de cambiarme Para volver a ser Henry Pero creo que me lo perdonará Escucho la radio cuando suena la canción de Sharon Davis me ha hablado mucho de ella Es cierto que tiene una voz fantástica Y me gustan mucho sus canciones Está en especial Está en especial Y según mis fuentes lo está petando Estoy incluso cerca de ser destronado Me imagino De todas formas En un momento u otro Tendría que cederme A mi primer puesto Creo que Sharon también se lo merece Ok Bueno chicas Chicas Chicos Como se podrán haber dado cuenta Ayer no actualicé nada Lo lamento Tenía un video por ahí De Isis Lotpeter Pero al final no lo subí No sé No estaba petando humor Pero no se preocupen Me estoy intentando traer todo Ayer grabé el secreto de Henry Pero pues les digo Que los videos se me hacen muy cortos Y prefiero Pues grabar dos días Y luego sumar el contenido Y ya poderles traer un video Un poco más decente En cuanto a lo que se trata De largo Igual La historia va muy bien En el secreto de Henry Como les he dicho Han sido unos días complicados Últimamente No me he sentido petando humor Pero bueno Estamos intentando ver Cómo arreglar todo eso Y bueno chicos Chicas Chicos Espero que les haya gustado el video Pueden comentarme Qué les pareció Si les gustó Pueden darle un me gusta Suscribirse a mi canal Recuerden que cada dos días Actualizo el secreto de Henry Y bueno Si no les gustó Pues no se preocupen No las juzgo Bueno Muchas gracias Por haber visto el video Los quiero Los quiere Los quiero A todos No les gustó No les gustó No les gustó